El Esbjerg FB, es uno de los equipos que han ascendido a la Superliga danesa para la temporada 2018-19. El Esbjerg logró superar en la promoción de ascenso al Silkeborg F por un global en la eliminatoria de 3-1. El Esbjerg Forene de Voldklubber, significa traducido al español, Equipos de Balón Unidos de Esbjerg. El club tiene su sede en la ciudad portuaria con el mismo nombre, situada en la región de Jutland, al sur de Dinamarca. El club disputa sus partidos en el Blue Water Arena, con un aforo para 18.000 espectadores. El Esbjerg fue fundado el 23 de julio de 1924, gracias a la fusión de los equipos de Esbjerg Voldklub EIF 1898, y el Esbjerg Kammatrklub EIF 1911. La fusión se realizó con el objetivo, de crear un club mucho más fuerte que pudiera competir con los mejores de Dinamarca. En 1926 logran su primer título regional, con el campeonato de Jutland. En 1931 el club se une a la primera división danesa, en la que sobre todo tiene que competir con los poderosos clubes de la capital Copenhagen. Después de la Segunda Guerra Mundial el Esbjerg pudo retornar en 1949 a la máxima categoría. En 1955 se construye el estadio del club, y un año más tarde se coronó subcampeón de la liga danesa. El tiempo de mayor éxito del club, fue ya hace 50 años, en la década de los 60, donde lograron la mayor parte de sus títulos. Fue la denominada edad de oro para el Esbjerg. De 1961 a 1965, dominó por completo el fútbol de Inns, y lograría proclamarse cuatro veces campeón de liga, de las cinco que tiene actualmente. En aquella época se le entregaba al campeón medallas de oro. En 1972 el club sufre un descenso catastrófico, que le lleva incluso a la tercera división. A pesar de los grandes apuros y Kaan Amikous que pasaron, en 1976 logra ganar su segunda Copa danesa. Y en 1979 llega su quinto título de la liga danesa. A finales de los años 90, el club se encontraba al borde del colapso financiero. Con la venta de acciones en 1998, el club logra tener un mejor margen financiero, que le llevó incluso a participar varias veces en competiciones europeas. En 2013 gana su tercera Copa danesa, al vencer en la final al Randes. Su mejor campaña en competiciones europeas, fue la de 2013 a 2014, donde llegaron sorprendentemente, hasta diecisavos de final en la Europa League, donde quedó eliminado por la Fiorentina. Anteriormente, en la fase de grupos había quedado segunda, por detrás de Salzburgo, y por delante del Elfsborg sueco y el estándar de Lieja. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta. Gracias por ver el vídeo.